El Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado le solicitó a la Intendenta de Montevideo, Carolina Coye, deje sin efecto una resolución que data de 2008, cuando la comuna le entregó las llaves de la ciudad a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Confiando en la sensibilidad republicana de la jefa comunal, los colorados entienden que quizá en esa oportunidad Ortega fuera merecedor de tal reconocimiento, pero entienden que en el presente no lo es. Horas después trascendió un pedido similar pero desde el Partido Independiente. Los liderados por el ministro Pablo Mieres entienden que retirarle esa declaración a Ortega sería un acto de justicia, una manifestación simbólica y un gesto de solidaridad hacia los nicaragüenses. Días pasados y tras unas elecciones sin reconocimiento internacional y con opositores presos, Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua. El que comienza a ejercer es su quinto mandato, cuarto periodo consecutivo y tercera reelección continua. En noviembre, días después de esos comicios, unos 40 ex cancilleres de América Latina firmaron una carta en la que señalaban que Daniel Ortega había sido reelegido en un contexto de procedimientos coercitivos, represión e intimidación de la oposición y que dicha votación no reunió las mínimas condiciones de integridad ni cumplió con ninguno de los estándares internacionales que debe tener una elección presidencial. Esta mañana, en nuestra entrevista central, vamos a conversar con uno de los firmantes de aquella carta y a conocer su opinión sobre los episodios que hoy ocurren en Nicaragua. Recibimos, en otra mañana, al doctor Didier Operti, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro del Interior y ex secretario general de Aladi, entre otras responsabilidades que ha desempeñado en su carrera. Doctor Operti, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días a todos ustedes, con mucho gusto. Bueno, lo he escuchado atentamente en ese preciso resumen que acaba de efectuar, que creo que clarifica ya por sí mismo la situación. Tenemos además un hecho sobreviviente, que esa es la nota a la que usted hacía referencia, y tenemos también una solicitud formal para que se retire esa distinción que se le otorgara oportunamente al señor Ortega. Yo creo que la primera cosa que quiero decir es que estamos en presencia de un tema de Estado, no de gobierno, y no digo esto en función de que quien le haya otorgado las llaves de la ciudad haya sido una autoridad municipal. No, digo esto en función de que se trata de un acto internacional. La distinción a un jefe de Estado de otro país es un acto internacional. Ese acto internacional es unilateral, es decir, lo dispone el país que resuelve otorgarle esa distinción. Evidentemente hoy los hechos demuestran que no quiero hacer un juicio retroactivo, pero los hechos demuestran la conveniencia, la necesidad, y yo diría mucho más que la conveniencia, en cierto modo, la justicia de revocar esa decisión. Porque evidentemente a Uruguay no le hace bien que en su lista de personas distinguidas este señor. Un señor que ha hecho una suerte, yo diría, de representación puramente formal de una elección viciada de su origen. Basta a pesar que los candidatos de oposición están todos presos, es decir, eso ya es... Imagine usted por un momento que en nuestro país, que por suerte está tan ajeno a ese tipo de vendaval absurdo, se plantean una situación similar. Es decir, es inimaginable, ¿verdad? Que en Uruguay hubiera una elección en que hubiera un candidato, el candidato que además era el presidente, y los demás presos. Bueno, es ridículo que Uruguay mantenga esa distinción. Creo que corresponde volver el tema al origen que es, repito, una decisión de Estado, como es una distinción internacional, una decisión de Estado, y que el Uruguay pueda recobrar de esa manera en el tema una posición, yo diría, de vanguardia, que es hacerle presente a este señor que está actuando contra el sistema democrático, que está actuando violando los derechos humanos, las libertades cívicas, los derechos de asociación, de reunión, está negando la vida misma de los partidos políticos, y está negando además una condición a la que lo obliga el derecho internacional, que es el respeto de las minorías, el respeto por la opinión disidente, por la opinión que no va en la línea de la autoridad oficial. Esa relación indefinida, la que usted definió muy bien, esa relación indefinida es la prueba del 9, de que al no haber rotación, al no haber posibilidades de alternativa, esta gente toma el poder como una cosa propia, como un bien personal, y lo maneja como un bien personal. Es realmente penoso para América Latina, que todavía sobrevivan en algunos de nuestros países situaciones como esa. Es decir, realmente no merecemos, no merecemos como región, tener un testimonio de tiranía en el siglo XXI, en un estilo caudillista que sólo podría aplicarse en el mejor de los casos en el siglo XIX. Pero quiero decir que me parece de absoluta legitimidad el planteo que ha hecho el Comité Departamental del Partido Colorado. No hablo en nombre del Comité, no hablo en nombre del Partido Colorado, doy simplemente mi opinión como uno de los firmantes de esa carta, a la que usted también hizo referencia, y pienso que lo que allí se dijo es lo que correspondía. Y palabras mías son concordantes con esa declaración. Doctor Operti, el caso de Ortega es un caso peculiar, porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional luchó contra la dictadura de los Somoza en Nicaragua, y pasado el tiempo da la impresión que Ortega se ha convertido en aquello que en un momento quiso liberar. Así es, se enamoró del poder, es decir, el poder, una vez que obtuvo el poder y lo obtuvo con una causa que más allá de los procedimientos era una causa justa, Somoza era un dictador, y el Frente Sandinista tenía una gran popularidad. Por lo tanto, no está en juego aquí un cuestionamiento del primer capítulo de esta historia. Lo que está en tela de juicio, lo que hace parte de la agenda del día de hoy, es que este señor lleva a Nicaragua por un camino, diría yo, de ruptura total con el Estado de Derecho, de abandono total del sistema democrático, de violación flagrante de los derechos humanos fundamentales, como lo han declarado y establecido con precisión los observadores internacionales que han tenido oportunidad de conocer en directo la situación de Nicaragua. De manera que yo creo que Uruguay no podría en este momento mantener en pie esa decisión. Y repito un argumento que me parece que puede ser de relieve. El hecho de que haya sido una declaración unilateral, ¿verdad? Porque quien decide otorgar la distinción de la entrega de las llaves de la ciudad es la autoridad departamental. Esa autoridad departamental hace parte de un Estado. En política exterior el Estado reúne no sólo al Poder Central, reúne al país entero. La política exterior es la carta de ciudadanía internacional que un país tiene, es el pasaporte internacional. Y esa política exterior, ¿qué nos dice hoy? Nos dice que Uruguay es un país que defiende los derechos humanos, que defiende el sistema democrático, que defiende la rotación de los partidos en el poder, que defiende la libertad de expresión, que defiende todo aquello que este señor viola. En consecuencia sería coherente, sería coherente y además creo que sería un acto internacional interesante para Uruguay, porque aparecería como un abanderado, diría yo, o como un factor que podrá incidir o no, pero a nivel de la política internacional sin duda sería para Uruguay un punto favorable. Justamente en ese mismo sentido, doctor Operti, el 8 de noviembre del año pasado la Cancillería Uruguaya emitió un comunicado ante las elecciones generales en Nicaragua y el segundo párrafo dice, dichos comicios carecen de legitimidad al no haberse enmarcado en estándares internacionales reconocidos, sujetos a órganos de contralor independientes e imparciales, ni contar con las debidas garantías para la participación de todos los actores políticos. Y el cuarto párrafo dice, Uruguay reitera su llamado al gobierno de Nicaragua para que libere de inmediato a los presos políticos, asegurando el respeto a su libertad, integridad personal y derecho a su participación política. Me gustaría plantear esta referencia, doctor Operti, en dos tramos distintos. Un primer tramo es que las propias elecciones celebradas en Nicaragua el domingo 7 de noviembre del año pasado, no contaban con las garantías del caso. Y un segundo extremo, digamos, las garantías del proceso directamente, y un segundo extremo es que todos los opositores a Daniel Ortega para esas elecciones estaban todos presos. Exactamente, bueno, resulta, yo creo que resulta casi hasta ridículo, ¿no? Que se puede hablar de elecciones con los opositores presos. Pero vamos a analizar un instante el planteo que usted formula, que me parece muy adecuado. Efectivamente, esa posición de la cancillería que comparto totalmente, está expresando una preocupación que va más allá del tema puntual de la distinción del gobierno departamental. Es decir, vamos a devolverle al tema el origen. El origen es una decisión departamental. Ahora bien, una decisión departamental que tenga en su nómina de personas distinguidas a este señor es para Uruguay un acto por lo menos avergonzante, por decir algo. Que en los anales de nuestra historia figure que se le otorgó esa distinción y que luego se mantuvo a pesar de la reiterada violación de derechos humanos y del sistema democrático por parte de esta persona, me parece que sería casi un acto que no coincide con una política clara que el Estado uruguayo afortunadamente viene platicando de observancia de sus compromisos internacionales. Por lo tanto, yo apoyo de una manera muy firme, muy sostenida la posibilidad de que en un acto, digamos, de reflexión, en un acto, no en un acto discrecional, en un acto fundado, nuestra autoridad departamental diga, señores, la situación ha cambiado y Uruguay no se siente hoy en condiciones de mantener ese ofrecimiento generoso de las llaves de la ciudad a alguien que se ha apartado de reglas básicas que son la identidad misma del Estado uruguayo. Eso es lo que yo creo que correspondería. Doctor, le subo otro perfil a este mismo tema porque cuando asumió Ortega, flanqueado allí por Rosario Murillo, criticó también, por ejemplo, a Estados Unidos y la Unión Europea por las nuevas sanciones contra funcionarios de su administración que le fueron impuestas. Pero hace pocas horas, Argentina condenó la presencia en la asunción del presidente de Nicaragua, don Ortega, del viceministro iraní Mohen Rezae, uno de los acusados por el atentado contra el centro judío AMIA que causó 85 muertos en Buenos Aires en el año 1994. La República Argentina expresa su más enérgica condena a la presencia de Rezae en un acto de toma de posición de Ortega, indicó la Cancillería en un comunicado. ¿Qué opinión le merece esta situación en particular, doctor Pertín? Bueno, permítame decirle que, como usted lo dice, es una situación particular. Es decir, allí está el cuestionamiento por la causa de la AMIA. Es decir, esto ya es un tema de política interna argentina que evidentemente agrega un elemento más de cuestionamiento no al sistema político nicaragüense, sino a una presencia determinada. Yo quiero devolverle al tema el lugar que tiene. El lugar que tiene no es una relación de Argentina con Irán y luego intermediada por esta presencia en Nicaragua. No. El problema nuestro de Uruguay, como Uruguay, es que Uruguay debe tener la dignidad y la libertad consiguiente de tomar una decisión que es dejar sin efecto la resolución. Es tan sencillo como eso. Es dejar sin efecto. Y esa decisión no requiere una dosis especial de valentía. Lo que requiere simplemente el relevamiento de los hechos que usted hizo puntualmente. Su audición le daría al Estado uruguayo porque esta decisión en definitiva, repito, el gobierno departamental es parte del Estado uruguayo. El Estado uruguayo no es sólo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Es también los gobiernos departamentales que son maneras de descentralización de la administración, pero son parte del Estado. La política exterior es un conjunto que debe ser armónico. No puede cada uno tocar un instrumento sin ser parte de un concierto. Es decir, aquí me parece clarísima la situación y es llamativo además esta expresión contundente de Argentina cuando todos sabemos y consta así en los medios de prensa que Argentina ha tenido una actitud de cierta simpatía hacia regímenes autoritarios en la región como el de Nicaragua y el de Venezuela y naturalmente el de Cuba. Pero de todas maneras me parece que hay que separar a los tantos y crear acá una situación propia autónoma, que es decir, Uruguay no mantiene esta declaración, la revoca y lo hace por los motivos que expresa. Yo creo que por ahí va la cosa. Doctor, usted cuando hacíamos mención recién a la declaración de la Cancillería, usted manifestaba su apoyo a ese texto. Y es bueno recordar que cuando el doctor Lacalle Pau asumió la presidencia de la República el primero de marzo de 2020, días antes se había decidido no invitar a representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a esa toma de posición. Exactamente, lo cual ratifica que la ley política asumida por este gobierno ha sido, y que conste que yo obviamente soy de filiación colorada ballista, no estoy hablando a nombre del Partido Nacional ni a nombre del señor presidente, sino que estoy hablando a título personal, en la forma que usted planteó en la entrevista, así debía ser. Pero lo que estoy señalando sobre todo, es que habría una coherencia en una decisión como esta, nadie podría decir que es una decisión intempestiva la de revocar esa distinción. Yo creo que sería coherente con una serie de actos propios e internacionales. Y además, no hemos mencionado aquí la Carta Democrática Interamericana. A eso iba ahora, justamente. La Carta Democrática ha sido vulnerada claramente. Lamentablemente la Carta tiene frenos internos que impiden ir más lejos que lo que se puede ir. La Carta no autoriza el uso de la fuerza para revocar un gobierno, obviamente. La Carta lo que hace es movilizar mecanismos diplomáticos para lograr superar una situación de turbulencia o de conmoción institucional en un país, pero no va más lejos que eso. La Carta no es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Carta es un documento, yo diría, que robustece el compromiso de los países con el sistema democrático, pero no va más lejos que lo que puede ser la suspensión en la membresía de la OEA. No va más lejos de eso. Y realmente son las limitaciones que tiene el derecho internacional. Muchas veces el derecho internacional se encuentra con que le falta algo así, le falta el que haga cumplir la decisión. Y eso es así, ha sido así en la historia. Y cuando se ha dejado de lado esa limitación, ha irrumpido el uso de la fuerza. Y una vez declarado el uso de la fuerza, lo hemos visto históricamente en varios casos, es imposible determinar con claridad los límites hacia dónde puede llegar, hacia dónde puede dirigirse. Si su objetivo es un objetivo válido o no lo es, de manera que los riesgos serían también muy grandes. Pero en definitiva, recordar que también este gobierno de Nicaragua ha violado contumazmente la Carta Democrática. Sin dudas. Doctor, le quería justamente preguntar por eso. ¿Cómo ha visto usted en este tema en particular la relación, o lo que está ocurriendo en Nicaragua, el papel de la OEA? Tanto del secretario general, Luis Almagro, que es uruguayo, como los discursos que también ha generado en esa instancia, o en esa instancia, mejor dicho, el embajador uruguayo ante OEA, Washington Abdala. Porque recuerdo un rifirrafe que hubo allí con, justamente, el embajador nicaragüense. Hace pocas semanas, cuando le señaló precisamente este hecho, y recibió del embajador de Nicaragua un comentario impropio que tenía que ver con la situación de Uruguay. Y el señor Abdala, el embajador, contestó diciendo que sí, que en Uruguay lo que hacíamos para contrarrestar una decisión de gobierno era juntar firmas. Es decir, ahí hubo un diálogo interesante porque significa que mientras en algunos países se pone fin al diálogo mediante una decisión unilateral del gobierno autoritario, en un sistema democrático se abren las puertas para una consulta popular. Es decir, hay una diferencia sustantiva entre Uruguay y Nicaragua. De manera que es poner en blanco y negro esa diferencia con esta decisión de revocación. Yo aguardo con esperanza, con expectativa, que haya un proceso de reflexión, que no se politice la decisión departamental, que no se introduzcan aspectos ideológicos que la alejen de la realidad. Vicio en el cohesión e incurrirse muchas veces, y a ello no es ajeno tampoco la política exterior. Es decir, yo creo que hay que devolverle esa coherencia, esa concordancia, esa consonancia entre la política exterior como un conjunto y un país que tiene una identidad internacional. Yo creo que aquí se trata de proteger la identidad internacional de Uruguay. Más que de sancionar o excluir a alguien, se trata de protegernos de cualquier muestra de solidaridad o de coincidencia con un gobierno que viene recibiendo el repudio, el rechazo de la inmensa mayoría de los países que están incluidos en el sistema democrático de la región. Además, más allá de posturas personales, políticas ideológicas que pueda haber sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, doctor Operti, hay un informe de junio de 2021 de la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la doctora Bachelet, ex presidenta de Chile, que ha profundizado allí sobre lo que viene ocurriendo. Y además están los informes también de Human Rights Watch. Sí, instituciones como el Observador de Derechos Humanos, tan reconocido como es Human Watch, el propio documento de la señora Bachelet, todo apunta a la misma dirección. No hay debate posible sobre el carácter, incluso una dictadura que tiene una característica, que es que la ejerce alguien que cumplió un lugar, más allá del debate, un lugar histórico en la recuperación de la democracia o de un sistema de equidad política en su país con el derrogramiento de Somoza y de la familia Somoza. Consiguientemente, este cambio de situación... Mire, a mí me tocó presenciar, y si usted me da un segundo contar esta situación... Por favor, adelante. A mí me tocó presenciar en una cumbre en que se encontraba el ex rey de España, el anterior rey de España, Juan Carlos, en la cual yo estaba como observador junto con Enrique Iglesias por el BID, perdón, por la cumbre iberoamericana y Enrique García por la CAF y yo por la LAVI, como observadores. O sea, estábamos los tres sentaditos como observadores presenciando la reunión. Y esa fue la circunstancia en la que se produjo esa famosa frase de por qué no te callas. El por qué no te callas, que la tengo tan presente porque estaba a pocos metros del propio rey cuando la pronunció. Fue la respuesta que dio o el comentario que hizo el rey a expresiones, las últimas del presidente Chávez, que habían sido prácticamente yo diría entrenadas, preparadas, introducidas, alentadas por el señor Ortega. Las manifestaciones más duras contra la Unión Europea, contra España, contra todo lo que significaban los antecedentes históricos, salieron de la boca del señor Ortega. Y luego, naturalmente, hizo pie en ellas a Chávez y ahí fue donde se produjo el por qué no te callas del rey de España. Y esto lo menciono para que se vea que esta relación tiene turbulencias que ya vienen del pasado, que no son. Yo creo que cuando se le otorgó la distinción ya había elementos como para no otorgarla. Pero más allá de que a veces hay actos de simpatía, para llamarla de alguna manera, que se ejercen desde el gobierno y que no tienen mayores consecuencias desde el punto de vista político. Pero en este momento tiene muchas más consecuencias que el otorgamiento. El dejar sin efecto esa distinción, hoy sí tiene un relieve, adquiere un relieve muy especial. Porque significa que un país es capaz de decir, señores, vamos a poner en sintonía la situación real con nuestras decisiones oficiales. Sí, es bueno recordar ese episodio, doctor Operti, porque habla del tema de cómo se deben manejar las relaciones internacionales. Porque en ese episodio el presidente Chávez está criticando, no a Asnar, está criticando al gobierno de España. Y el que sale a defender al gobierno de España es José Luis Rodríguez Zapatero, que es del PSOE y el presidente de gobierno que vino después de Asnar. Pero él dice en ese discurso, no voy a ser yo quien defienda a Asnar, pero sí tiene que hacerlo por España. Pero usted tiene un relevamiento que aprecio y admiro, porque ese hecho es tal cual lo está manifestando. Hubo una declaración que mostró, yo diría, una nobleza republicana por parte de Rodríguez Zapatero. Es decir, me consta perfectamente, es totalmente cierto lo que usted está diciendo. Así que lo cumplimento por esta manera seria de hacer periodismo, porque ha relevado todos los antecedentes que hacen a la cosa y que muestran al oyente, a quien se interese por estos temas, la justicia de una decisión que podría ser como se ha solicitado la revocación. Doctor Didero Operti, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro del Interior, ex secretario de Aladi, muchas otras responsabilidades aquí en Uruguay. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Yo le agradezco a usted, y sobre todo quiero tomar de sus palabras, si usted me permite, una. Sí, por favor. Usted habla de la política exterior. Y la política exterior no es el comercio internacional. Hay que trabajar en esa distinción. Una cosa es la política exterior, que es las relaciones políticas de los estados entre sí, y otra cosa es el comercio internacional. ¿Y sabe por qué traigo este tema a colación? Porque muchas veces yo veo en la agenda pública que los temas se confunden. Y por ejemplo, en las relaciones con China, lo que queremos es mejorar el comercio internacional. En las relaciones políticas nada nos va a impedir seguir diciendo que China es una dictadura. Doctor Operti, muchas gracias. Le agradezco su llamado y siempre a las órdenes.